La noche cae sobre la estación de tren de Turner Junction, Illinois. Es un lugar oscuro, silencioso, apenas un punto en el mapa donde el tren se detiene antes de desaparecer en la distancia. Bajo la pálida luz de un farol, un muchacho, alto y delgado, se inclina sobre una mesa de madera desgastada. Lleva un sombrero un poco grande para su edad, echado hacia atrás y sus ojos oscuros están clavados en las cartas que sostiene en las manos. Este joven es John Warren Gates. John se acomoda en su silla mientras una sonrisa segura se dibuja en su rostro. Ya ha probado suerte en varios negocios sin éxito, ha tocado fondo en su frustración, pero esta noche, en esta humilde mesa de póker, se siente en control. Frente a él, sus oponentes. Algunos hombres mayores, de manos endurecidas y miradas cansadas, observan con cautela, dudan de si el muchacho es solo un aprendiz o si oculta una astucia inesperada. Sin embargo, hay algo en la forma en que Gates juega sus cartas, que hace que los demás se tensen. Él no parece estar ahí por diversión, está ahí para ganar. El tren silba en la distancia, pero John Warren Gates, con 17 años y una ambición que casi se puede tocar, apenas se inmuta. Cada carta que recoge, cada mirada que cruza con sus oponentes, es un paso más lejos de la vida de campo y sudor de la que está decidido a escapar. Bajo esa luz tenue, con las sombras proyectadas en su rostro juvenil pero feroz, John sabe que esta es su primera gran victoria, su primera declaración de guerra a un destino que no piensa aceptar. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, y alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar alguien que está dispuesto a jugarlo todo, acompáñame, porque esta noche, aquí, en esta mesa, el viaje de John Warren Gates comienza y no se detendrá hasta alcanzar lo imposible. West Chicago, Illinois, 1855. En una mañana fría y gris, bajo el crujido de ramas y el murmullo de una ciudad que apenas despierta, llega al mundo John Warren Gates. El viento helado se cuela por las ventanas del pequeño hogar de los Gates, como si presintiera que este niño, tercero de Assel y Mary Warren Gates, no será como los demás. Su nombre pronto resonará en las ciudades más grandes y en las mesas de juego más oscuras. Pero hoy es apenas un bebé en una cuna. Años más tarde, la familia Gates carga una pesada pena. Dos hijos mayores, George y Gilbert, han muerto, y Mary vive con un dolor que intenta exorcizar en cada rezo. Desde entonces, su devoción se ha vuelto casi feroz. No hay espacio en su vida para el azar o la diversión. Ella intenta inculcar en John un respeto solemne por Dios y el trabajo duro. Pero a John esto no le va. Desde niño, odia la vida en el campo. Su espíritu es inquieto y la fe constante de su madre le parece una cárcel. Corre por los pastizales, se oculta entre los establos y se las ingenia para eludir los deberes. En la escuela dominical, ese lugar de solemnidad, sus travesuras empiezan a llamar la atención, hasta que un día lo acusan de robar una colecta. La pequeña comunidad, escandalizada, lo señala como si fuera el mismísimo diablo. Y aunque no hay pruebas suficientes, el rumor es suficiente para que lo expulsen. A su madre, esto le duele como un hierro al rojo vivo. A John, en cambio, le basta con encogerse de hombros. La iglesia no es el lugar donde piensa pasar su vida. Para John, la granja no es más que una prisión abierta. Pero incluso en este lugar aburrido y monótono, su instinto de supervivencia y de negocio empieza a aflorar. Si va a quedarse aquí, será en sus propios términos. Así es como, apenas siendo un adolescente, encuentra su primera oportunidad de hacer dinero. Desgranar maíz para un vecino. Es un trabajo modesto, pero le da un poco de independencia. Y al poco tiempo, aparece otra oportunidad. Limpiar un terreno lleno de madera. John no solo acepta el trabajo, sino que ya tiene un plan en mente. A medida que corta y apila los troncos, se imagina la manera de sacar provecho. Vende la madera como leña para las casas y, sorprendentemente, logra convencer a los ferroviarios de Turner Junction para que le compren. Al cabo de unas semanas, se ha ganado mil dólares. Y para alguien de su edad, es como tener un tesoro. Esa cantidad, en su mente joven, es una señal. Él no está hecho para el trabajo de campo, sino para el dinero. Con su primera ganancia significativa, John se asocia con un amigo y compra la mitad de las acciones de una trilladora, una máquina que está revolucionando las cosechas en la zona. Con la máquina, él y su socio se alquilan en diferentes granjas locales, ayudando en la temporada de cosecha. Es un buen negocio y el dinero empieza a llegar, pero en su pecho sigue esa sensación de inquietud, ese desdén por los trabajos repetitivos y ese rechazo a ser como el resto de los hombres en el pueblo. Un día, sin pensarlo demasiado, vende su parte de la trilladora. El dinero lo llama, pero no está dispuesto a comprometerse con nada aburrido. Desilusionado con el corretaje de granos, su siguiente intento empresarial, John se encuentra sin mucho qué hacer. La vida en el campo sigue siendo aburrida y ahora le pesa como nunca. Su refugio se convierte en la estación de ferrocarril, donde antes vendía leña y ahora observa el transitar de los trenes como si esperara a que uno de ellos lo llevara a un destino más interesante. Los hombres de la estación suelen jugar al póker y un día uno de ellos, un viejo amigo de John, lo invita a unirse. Al principio, solo observa, pero pronto se atreve a sentarse en la mesa. Su primera mano le cuesta, pero la siguiente ya le va mejor. En poco tiempo, descubre algo que lo emociona más que cualquier otro trabajo. Tiene una habilidad natural para el juego. Lee a los otros jugadores como si fueran libros abiertos. Cada movimiento, cada gesto nervioso de los demás, le revela las cartas que tienen y cómo van a jugarlas. En cada partida, sus fichas crecen y con ellas, su confianza. Allí, lejos de la austeridad de su hogar, John siente que el mundo finalmente tiene un lugar para él. La suerte lo acompaña y pronto, el póker se convierte en algo más que un pasatiempo. Se convierte en una fuente de ingresos. La gente empieza a hablar de él. Ese muchacho Gates tiene algo especial, dicen, y no se equivocan. Con cada mano ganada, John va olvidando los fracasos y las deudas del corretaje. En su corazón, sabe que ha encontrado su verdadera vocación. Desafiar al destino en cada jugada. Una noche, en una fiesta cerca de St. Charles, su vida toma un giro inesperado. Entre las risas y las miradas furtivas, ve a una joven que le llama la atención de inmediato. Se llama De Jora Baker y es la hija de un granjero. Tiene un aire fresco, sencillo, pero en su sonrisa hay algo que atrapa a John como nunca antes. Conversan, ríen, y a medida que avanza la noche, John siente que se enamora de verdad. De Jora es cautelosa, pero no puede evitar sentirse atraída por ese joven con aire de aventura. Pronto, él le propone matrimonio, directo, sin rodeos, como quien lanza una apuesta. Ella acepta, pero con una advertencia. ¿Cómo piensa él mantener una vida juntos? John no tiene una respuesta clara. Su ingreso principal, en realidad, proviene del juego. Pero aún así, con solo 18 años, la pareja se casa el 25 de febrero de 1874, instalándose, sin más remedio, en la casa de los padres de John. Pero una noche, su padre Assel lo descubre en una partida de póker que ha organizado en el granero familiar. Su furia es inmediata. No hay insulto que no le grite, diciendo que él nunca será bueno para nada. Las palabras lo golpean, pero en vez de rendirse, se promete a sí mismo que demostrará su valía. Mary, su madre, intercede por él, y con su apoyo, John decide tomar un rumbo inesperado. Inscribirse en el Wheaton College y, más tarde, en 1876, se gradúa en North Central College. El país atraviesa un pánico financiero y las oportunidades son escasas. Pero John sigue adelante, decidido a probar que no es el holgazán que todos creen. Después de una serie de trabajos temporales y agotadoras jornadas en el campo, Gates intenta resucitar su viejo negocio de corretaje de granos, volcando todos sus ahorros en ello. Pero el negocio fracasa de nuevo, llevándose hasta el último centavo de sus ahorros. La derrota lo deja al borde del abismo, y cuando él y De Lora pierden a su primer hijo al nacer, Gates se hunde aún más. Y su respuesta al duelo es familiar. Regresa a las mesas de póker, como si el único escape posible fuera el juego. Con cada noche de cartas y apuestas, comienza a fantasear con huir de Turner Junction, llevarse a De Lora y empezar de nuevo, lejos de los fracasos que lo persiguen en esta pequeña ciudad. Mary Gates, su madre, siente el peso de los problemas de su hijo y sabe que él no encontrará estabilidad por sí mismo. Así que le ruega a su esposo a Sel para que lo ayude a conseguir un nuevo comienzo. Mientras tanto, el suegro de Gates, Ed Baker, también está decidido a brindarle apoyo financiero, y pronto surge un plan. Sel compra un edificio de ladrillo de dos pisos, mientras que Ed proporciona el capital necesario para el inventario. Así, nace la primera ferretería de Turner Junction, y aunque John tiene sus dudas, acepta el desafío. Al inicio el negocio prospera. Gates y De Lora logran mudarse a su propia casa, y John se llena de una satisfacción que no había experimentado antes. Sin embargo, el viejo hábito de escaparse del trabajo regresa. Gates se toma cada vez más tiempo libre, y aunque su socio intenta sostener la ferretería, la carga se vuelve insoportable. Para empeorar las cosas, ese mismo año de 1876, nace su segundo hijo, Charles Gilbert Gates, y aunque la llegada del bebé debería animarlo, John se siente abrumado. Empieza a quejarse de enfermedades inexistentes, y con esa excusa, se queda en cama días enteros, dejando que su joven familia y su socio lleven el peso del negocio. La situación financiera se deteriora rápidamente, hasta el punto en que Gates no puede cubrir el alquiler de su casa, y se ven obligados a mudarse a dos pequeñas habitaciones sobre la ferretería. Pero, en lugar de ayudar a De Lora con la mudanza, Gates se disculpa diciendo que está demasiado enfermo para levantar una caja. Pero su salvación está a punto de llegar. Un día, mientras Gates observa el transitar de los clientes en la ferretería, entra un vendedor peculiar, hablando de un producto nuevo, el alambre de púas. John escucha atentamente mientras el hombre describe las ventajas de este material, una innovación que promete cambiar la forma de cercar las tierras en el oeste. Gates queda intrigado. Este producto parece ser la oportunidad que ha estado buscando, algo que no solo le podría dar dinero, sino también llevarlo lejos de Turner Junction. Con el apoyo de De Lora y Mary, Gates decide vender su participación en la ferretería y se convierte en vendedor ambulante de alambre de púas para Washburn Moen, bajo la supervisión de Isaac Elwood. Su primer destino, San Antonio, Texas. Sin embargo, a su llegada descubre que la tarea no será sencilla. Los ganaderos locales desconfían de este material extraño que promete contener al ganado sin necesidad de construir costosos cercos de madera. Para ellos, el alambre de púas es una novedad, una exageración que solo un vendedor desesperado intentaría colocar. Gates no se da por vencido. En lugar de simplemente ofrecer el producto, idea una estrategia audaz. Observa a un vendedor de remedios en la plaza militar de San Antonio, que utiliza una elaborada presentación para captar la atención del público. Inspirado, Gates organiza su propia demostración. Coloca una cerca de alambre de púas en medio de la plaza y luego, con una sonrisa desafiante, provoca al ganado para que cargue contra ella. La multitud observa con expectación y cuando el alambre soporta los embates de los animales sin ceder, los rostros de incredulidad se convierten en asombro. Los pedidos no tardan en llegar, y Gates pasa de no poder vender el producto a no dar abasto con los pedidos. Su reputación empieza a extenderse como el fuego, pero a pesar del trabajo, Gates no ha limitado su pasión por el juego. A su gusto por el póker, le ha sumado las mesas de baccarat y las carreras de caballos, donde, por cierto, también ha resultado ganador. Tras su éxito como vendedor, Gates cree que puede pedirle a Isaac Elwood una participación en la compañía, pero este, asombrado ante la audacia de John, lo rechaza sin miramientos. Entonces, ofendido pero decidido, Gates toma una decisión radical. Si no quiere darme una parte de su compañía, entonces va a tener que entregarme la completa. Así que se dirige a San Luis, Missouri, y se asocia con Alfred Clifford para fundar la Southern Wire Company, una empresa que fabricará y venderá alambre de púas a un precio más bajo que el de Washburn Moen. Para fabricar el producto, Gates y Clifford cuentan con la maquinaria de George C. Baker, un inventor que ha creado una máquina para producir alambre de púas similar a la de Washburn Moen, pero con diferencias suficientes para evitar infracciones de patentes. Al poco tiempo, el mercado empieza a inclinarse hacia Gates y Clifford. La Southern Wire Company vende a precios que sus rivales no pueden igualar, y Washburn Moen comienza a ver sus ventas desplomarse. Isaac Elwood, furioso, lleva a Gates a los tribunales, acusándolo de copiar las máquinas y el proceso de su compañía, exigiendo una compensación de 100.000 dólares. Pero Gates, tan hábil en el juego como en los negocios, idea un plan para evadir la orden judicial. Al caer la noche, él y Clifford trasladan sus máquinas a un edificio en East St. Louis, Illinois, cruzando el río Mississippi y sacándolas de la jurisdicción de los tribunales. Al día siguiente, las máquinas vuelven a estar en funcionamiento, y la Southern Wire Company sigue adelante. La batalla legal se torna feroz, pero cuando Gates y Clifford contratan a un abogado para defenderse, el juez falla a su favor, dictaminando que el proceso de fabricación que utilizan no infringe las patentes de Washburn Moen. El desafío de Gates ha golpeado con fuerza a sus competidores. El tiempo avanza y una tragedia golpea a la Southern Wire Company. Un incendio devasta sus instalaciones, dejando a Gates en una situación crítica. Pero Gates no se rinde. Una mañana brumosa después del incendio, John Gates se dirige a la oficina de William C. Edinburgh, con su característica sonrisa traviesa y una chispa de oportunismo en los ojos. Sabe que Edinburgh es un hombre práctico, de rostro ancho y duro, con una voz grave que retumba como el metal en su planta de alambre de púas. Edinburgh, siempre cubierto de polvo de fábrica y conocido por ser implacable en los negocios, apenas levanta la vista cuando Gates entra en la oficina, aparentemente indiferente a su presencia. Gates se sienta sin invitación, inclinándose hacia adelante como quien guarda un gran secreto. —William, tengo una propuesta que no podrás rechazar —dice. Edinburgh frunce el ceño, sin saber aún que el incendio ha dejado a Gates sin una planta en funcionamiento. —Adelante, John, no tengo todo el día —le responde Edinburgh, con un tono seco y apurado. Gates sonríe, encontrando un aire de confianza inquebrantable. —Verás, mi empresa Southern Wire ha sido un éxito. Necesitamos expandirnos y tu planta tiene el potencial de duplicar nuestra capacidad de producción —dice, ignorando el hecho de que su propia fábrica es ahora cenizas. Edinburgh, sin saber de la reciente catástrofe, escucha con interés creciente. Gates, como un jugador que oculta su mano hasta el último momento, le describe una visión de mercado, una empresa de alambre de púas imparable en la que los dos hombres trabajan codo a codo. —¿Qué dices, William? —San Luis Wire Mill Company, sugiere Gates con una sonrisa. —Juntos compraremos otras empresas de alambre, arrasaremos en el mercado. Edinburgh, atrapado en la proyección de éxito de Gates, acepta. Y así, el audaz Gates consigue, sin pestañear, lo que necesita. Una planta para Southern Wire, ahora renombrada como San Luis Wire Mill Company, y una alianza para volver a la cima, sin perder un solo día de producción. Pero la feroz competencia con Washburn Moen no ha terminado. La empresa regresa a los tribunales, esta vez en Des Moines, Iowa, donde otro juez falla a su favor, dictaminando que la maquinaria de Baker infringe las patentes de Washburn Moen. Sin embargo, Gates se ha anticipado una vez más. Ha creado un sindicato de fabricantes de alambre de púas que producen utilizando métodos propios, evadiendo las patentes de Washburn Moen y manteniéndose fuera de la jurisdicción del tribunal de Des Moines. Elwood y su socio John Lambert no ven otra opción que rendirse, aceptando la derrota, y, arruinados, terminan vendiendo sus derechos de patente a Gates y a su sindicato. De la forma más despiadada, se ha quedado con la empresa que lo sacó del campo, pero solo hasta que alguien con bolsillos más grandes decida que también le gusta. A partir de 1894, Gates decide mantener una suite permanente en el exclusivo hotel Waldorf Astoria de Nueva York, una especie de lujosa residencia que utiliza para sus días de juerga. Atrás quedaron las noches de póker en las estaciones de tren, ahora su estatus económico se lo permite. Sin embargo, su presencia en el Waldorf es todo menos discreta, su suite que cuenta con una entrada privada y un ascensor exclusivo, continuamente son testigos silenciosos de los gritos de Gates, exigiendo servicio mientras golpea la puerta del elevador. George Bold, el gerente del hotel, que ya sabe cómo manejar a Gates, ha instruido a los operadores para que se tomen su tiempo en atenderlo, dándole un momento para desahogar su ruidosa impaciencia. Dentro de esa suite, los días y noches de Gates se convierten en un espectáculo interminable de whisky, puros y apuestas riesgosas. Allí se celebran partidas de póker interminables y juegos de baccarat que duran cinco días con sus noches en los que millones de dólares van cambiando de manos. Muchas de estas partidas han comenzado en el tren desde Chicago a Nueva York y concluyen hasta bien entrada la noche en el Waldorf. Las mesas de juego de su suite se convierten en verdaderos campos de batalla para magnates, empresarios y jugadores, donde cada ficha representa un pequeño imperio en juego. Durante una temporada en Inglaterra, donde Gates realiza una apuesta descomunal de 70.000 dólares en una carrera de caballos, la victoria le asegura 600.000 dólares, pero el rumor exagera la cifra a más de un millón y la prensa no tarda en acuñar el sobrenombre que lo acompañará el resto de su vida. Bet a million o apuesta un millón. A pesar de no gustarle el mote, Gates hace poco para refutarlo y continúa apostando en cada ocasión que se le presenta. De Yora Gates, su esposa, con los años, se ha resignado a sus largas noches de cartas, pero en ocasiones su paciencia se agota y Gates, que la conoce bien, suele guardar un par de diamantes sin engastar en el bolsillo de su chaleco, una especie de soborno para esos momentos en los que la paciencia de De Yora se convierte en enojo. Con una sonrisa juguetona, Gates le entrega una gema cuando las discusiones comienzan a escalar y de inmediato la tensión se disuelve. De Yora, ya acostumbrada a esta peculiar dinámica, lleva el diamante a la compañía Tiffany, donde lo transforman en una joya y como por arte de magia, todo queda olvidado. La compañía de Gates ha pasado por fusiones y adquisiciones hasta establecerse como la American Steel and Wire Company, un gigante del acero que rápidamente crece en influencia. La familia Gates se muda a una gran mansión en Chicago y durante la siguiente década, John Gates se convierte en un magnate respetado y un temido oponente. Sin embargo, la expansión de la American Steel and Wire Company llama la atención de una figura poderosa e imponente, John Pierpont Morgan. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas la segunda parte donde las apuestas son más altas, las traiciones más oscuras y el legado más grande que nunca. ¡Gracias!